Trabajadores del barrido manual y recolección de basura del municipio de Maracaibo realizan protesta exigiendo a la alcaldesa de Maracaibo, Belintrejo de Rosales, sus derechos laborales. Nos encontramos en estos momentos en la sede de Funzama, frente al terminal de pasajeros, tomando una protesta pacífica en la avenida principal Los Aticos. A medida de que la ciudadana alcaldesa, en vez de salir declarando para darnos respuesta al conflicto que se ha venido presentando con los trabajadores, simplemente sale a confrontar a los trabajadores. Diciendo, sale declarando que nosotros somos un grupo de delincuentes, que somos unos secuestradores de camiones, que estamos siendo manipulados por entes gubernamentales, que estamos siendo manipulados por algunas personas de la gobernación, de cualquier ente. Pues es totalmente falso. Nosotros somos trabajadores de la alcaldía de Maracaibo y el conflicto es totalmente laboral. No queremos ligar lo político con lo laboral. Señora alcaldesa, no sea embustera, mande a una comisión para ver dónde están las ciento y pico unidades que dice usted que tenemos secuestrados. Nosotros aquí tenemos 10 camiones, que simple y llanamente los tenemos porque queremos salir a trabajar. Ustedes son los que nos están golpeando. Yo soy el del grupo tercerizado, tengo 10 meses que la empresa cerró sus puertas el 8 de enero y no he recibido prestaciones sociales. No cobro desde hace 10 meses. O sea que aquí cualquier empresa que venga y se vaya con la cabulla en las patas, la alcaldía acepta eso. Tiene que haber un ente responsable de los trabajadores. Una empresa, una alcaldía que vele por la situación laboral de todos los trabajadores. Le hacemos un llamado al gobierno nacional que tome carta en el asunto, que meta la mano por estos padres de familia y madres de familia que hay aquí. Aquí hay cercerines, viejitos, personas de tercera edad que han sido golpeados.